Y ahí pasaba el reportaje sobre sales minerales en el espacio del maestro Yodo. Y ahora, porque todas las redes interdimensionales lo pidieron, los imperdibles del sistema solar. Con ustedes, la región de Arica y Parinacota. La inmensidad del paisaje de la laguna Cotacotani la vuelve ideal para recorrer en vehículos de dos ruedas, pero solamente este, que los terrícolas llaman bicicletas, o simplemente contemplar el hermoso lugar y tomarse bellas fotos. El majestuoso camino principal andino, Ocapacñán, me dejó sorprendida. He venido muchas veces a lo largo de los siglos. Y afortunadamente, esos animales verdes y gigantes ya no habitan más aquí. ¿O sí? Uno de ellos me rompió el corazón. Putre y Socoroma son lugares ideales para la actividad terrícola de caminar y sacarse fotos a uno mismo. Y sus paisajes me recuerdan a los valles del reino dulce del planeta Mármolex. La región de Arica y Parinacota, ideal para volver una y otra vez. Sin importar cuántos miles de años te demores, siempre será supersónico. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar Fue presentado por Chile es tuyo